El diario.es sigue de hecho sacando noticias de la pareja de Ayuso Mira, fíjate, antes justo estabais comentando La gente que se compra un piso, ves, da igual de donde sea Porque a la gente que compra un piso se le protege Y puede también aplicar esto para el caso de la pareja de Ayuso Saca el diario.es que un directivo de Quirón Propició esa comisión de 2 millones en mascarillas de la pareja de Ayuso Fue el presidente de Quirón Prevención, Fernando Camino Uno de los propietarios de MAPE La firma Pontevedresa que encargó un pedido de 42 millones en material sanitario Que permitió cobrar 2 millones a Alberto González Amador Camino había creado antes la sociedad pantalla Con la que la pareja de Ayuso canalizó parte de ese fraude Y una firma en Panamá que González Amador usó hasta 2022 Una información que lleva en el diario.es hoy José Precedo, Pedro Águeda y Antonio Vélez Ninguno de los negocios de Alberto González Amador Pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso Y defraudador confeso Se entiende sin la participación de quien ha sido su mentor en el grupo Quirón Fernando Camino Presidente de la filial de prevención del gigante sanitario Según fuentes del sector Camino conoció a González Amador Hace una década trabajando ambos en el mundo de las mutuas Y es el directivo que le ha abierto las puertas en la consultoría sanitaria En el grupo Quirón A lo largo de los últimos años también ha proporcionado una sociedad sin empleados A través de la que facturar al gigante sanitario Y antes había constituido la firma Panameya Con la que operó también la pareja de Díaz Ayuso Hasta unas semanas antes de que Hacienda iniciase la investigación Todos estos datos como os digo han sido revelados por eldiario.es Que además unido a esa noticia de que un directivo de Quirón Fue el que propició esa comisión de 2 millones Hay que entender también esta que siempre recordamos Y es que la Comunidad de Madrid casi duplicó el dinero adjudicado a Quirón Prevención Desde que Ayuso es pareja de su consultor La filial de Quirón obtuvo 1,8 millones de contratos entre 2017 y 2020 Desde que González Amador inició su relación con la presidenta La empresa sanitaria recibió casi 3 millones entre adjudicaciones y prórrogas Así que bueno, la gente se compra el piso como puede En este caso creo que está claro cómo se ha comprado este señor el piso Con el dinero tiene pinta de todos y todas los madrileños y madrileñas Que son los que al final ponen desde la Comunidad de Madrid más dinero al Grupo Quirón Justamente para que este señor se lleve esa comisión de 2 millones y pague el piso Así que tanto que dice Ayuso que a ella no le pagan el piso A lo mejor te lo pagamos pero en diferido, ¿no? Podría ser ¡Spanish Revolution!